Yo aquí, entre el freno de mano, sufre de aire, pero la una botella de aire, no me puedo poner de aquí. ¿Cómo? La una botella de aire, de la rueda. Sí, ¿qué? Ya ese aire, afares, no me puedo poner de aquí. ¿Que no tiene aire el camión o sí? Sí, no me tiene aire. ¿Que no anda o cómo? No me anda. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás? Yo aquí, la polígono, donde cerca la... Pero yo te dije que te vinieras para acá esta mañana o no? Yo te dije que te vinieras a palmería, ¿no? ¿Cómo? Que te dije que te vinieras a palmería, que vinieras a palmería. Sí, pero yo, ahora, cuando se pone, nada, Manu, desde el sur se vea de donde sufre una botella, no se puede... Bueno, anulala, dobla el tubo, hombre, dobla el tubo y ya está, para que no tire aire. Sí, pero no... No, 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 no se puede... No, 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 no sale. No sale el tubo o cómo? Sale la tubo, dar no, 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 no sale la... Face aire y no, 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 pornece, pelo. Yo no entiendo ni, papá, no entiendo. ¿Que le ha doblado el tubo de la botella? ¿Le ha doblado? Sí. ¿Y sigue tirando aire o qué? A aire, da no fache mucho aire. ¿Tira aire? ¿Sigue tirando aire?